los programas de idiomas ASTEX. Para que luego digan... Es que la afición del City no es precisamente de las más ardientes de Inglaterra, es verdad. No es mérito de la afición de Madrid, sino que es porque la del City guardaba... Claro que es mérito porque se les oía, pero que no es un estadio que se caracterice por el ambiente. No es Old Trafford, no es Anfield. En cualquier caso, el inicio fue precioso. El inicio de la base de Cantalú. Vaya tifo que montar. Una maravilla. ¿Y luego cuando la jeta roja? ¿No hay tarjeta roja aquí para llegar tarde? No, a Luis Herrero no. Es amigo de Villar. Hicimos hace tiempo una hucha, porque me lo dijiste tú a Isidoro que en el Madrid, en tus tiempos, había una hucha, al que llega tarde metía un dinero. Pero que como el que lo custodia también es Luis Herrero no hemos visto el duro todavía. Es verdad que Luis Herrero debe, por ejemplo, a la audiencia de este programa, debe desde hace como 15 años un chupete al hijo de un oyente que ha hecho ya... Un saludo porque hoy ha jurado bandera. El hijo de José Luis Isidoro y sigue todavía esperando, esperando y Luis Herrero, pues eso. Tenemos pendiente dos conexiones. Una con Sergio Valentín para que nos diga qué se sabe, si se sabe algo de las lesiones de Cristiano y de Benzema. Y a David Inuesa para que nos diga qué se sabe, si se sabe algo de lo que va a sacar con el Atlético de Madrid frente al Bayern. ¿Te llamamos ya a Sergio o lo dejamos para más tarde y dejamos a Luis que venga ahí documentado? Un poquito para más tarde. Amancio, ¿qué te pareció el partido de ayer? Pues no me pareció mal. No me desagradó. A mí no me desagradó. Es decir, había que pensar que el equipo el equipo venía así un poco como el culito de un mandril. ¿Sabes cómo tiene el culito del mandril, no? Venga, rojo para afuera. Pelado. Pelado, sí. Pelado. Entonces, teniendo en cuenta lo que había pasado pensando lo que había pasado en Vosburgo. Que naces, juegas, triangulas, profundizas, llegas, fuera de juego, gol en contra. Y así dos o tres veces y gol en contra y luego llegas a Vallecas, haces lo mismo, rematas, cepa del poste, no sé qué, 2-0 otra vez en contra. Entonces, quieras o no, el equipo jugó primero, pensando en que, lo cual me alegra, pensando en los 180 minutos. Y segundo, que ha pensado, como dice el dicho, de guardar la ropa, nadar y guardar la ropa. Se ha preocupado primero de guardar la ropa. Y ha estado ese primer tiempo quizás más preocupado de que no haya algún fallo, algún error, alguna equivocación y ha aguantado bastante bien. Sí, lo que pasa es que a mí me queda una sensación, por supuesto, todo lo que has dicho es verdad y me parece bien, pero me queda una sensación porque el Manchester City es, el equipo que tiene, lo veo un poco como la afición que decía Gonzalo, es un tifo espectacular que por fuera asombra al mundo. dices, madre mía, qué despliegue, qué potencial, qué dinero en banderitas, qué bien cantamos todos juntos y luego cuando lo ves jugar, ayer en el Manchester City era un equipo al que el Madrid le podía haber metido mano. Sí, pero atiende una cosa, es decir, los que somos madridistas siempre pensamos, pensamos en jugar bien, en dominar, en arrasar, pero luego, la verdad, los partidos hay que jugarlos, el adversario también juega y en este caso el adversario temeroso, temeroso del Real Madrid ha jugado, ha jugado bastante, bastante preocupándose más de defender que de atacar. A mí me hizo gracia Pellegrini cuando termina el partido y dice, es que el Madrid ha venido aquí a defenderse, digo, pues anda que, ay Pellegrini. El City también en la línea de lo que decía Amancio también pensaba en 180 minutos, el City es otro de los equipos que ha tirado muchos partidos como comentaba esto muy bien Dieter porque es un gran conjunto de individualidades pero que está pelín anárquico, entonces ha perdido muchos partidos ya en casa y esta vez ha dicho, quieto, parado y firmaban el 0-0. Don Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el mundo. Te veo sonriente. Sí, porque es que decir una cantidad de chorradas. Este programa es como ver un partido. No, se ve que no. la tarjeta roja pero vamos a ver, eso es una apuñalada que te guardo. He oído a Amancio. O sea que lo ha oído. He oído lo de la tarjeta roja que es una apuñalada, la chorrada, lo del chupete que es propio de un bebé precateante que vive en el... El chupete es lo que has dicho tú que no le ha dado el chupete al chaval prometido. Se ha hecho la mil idea. Pero además en la parte seria estoy de acuerdo con Amancio en todo lo que ha dicho el partido. Pero, partido que fue un petardo de padre muy señor mío. Ya firmabas tú un partido como... Ya firmabas tú esta tarde... Según el sentimiento. No, pero fue un partido... En la primera parte fue infumable. Lo que pasa es que ya... Gonzalo, a estas alturas el resultado de verdad pesa mucho. Fue un partido en el que en Madrid... Puedes destacar lo bueno y lo menos bueno. Pero lo bueno es que fue un partido en el que en Madrid supo... Estar serio en defensa. Ser un equipo y eso es. Y eso es bonito. Es un desastre luego que algunos jugadores se estén olvidando de lo que es construir el juego. No sé qué les pasa si se llegan cansados y no se ofrecen. Pero cantidad de balones perdimos. Todos, ¿eh? Recuperas balones, defiendes bien y luego haces el maquilele. Inmediatamente se lo das al contrario. O sea, es una cosa que a mí... Es verdad que estaban fallones hasta Modric. Hasta... A mí el que más me alarmó porque estaba bien defensivamente pero luego era un desastre a la hora de organizar organizar ofensivamente la cross. Pero bueno, cada uno se fija en lo que se fija. Y porque no es novedad pero nuestros dos amigos los centrales que en la parte defensiva hay que decir que luego hicieron un partido mejor a la hora... Lo de Pepe lo de Pepe fue... Para cortar, dices. Lo de Pepe... Ahora, soltar el balón... De Sergio Ramos sacaban las estas y decías otra vez al contrario. Pepe se subió al contraataque... En este momento no quiero hablar pero lo de Pepe bueno, pues efectivamente carece de esa calidad de precisión en los pases pero en fin, dentro de lo que cabe es un error mínimo, ya vemos que así. Los defensas tienen que ser defensas tienen que ser defensas tienen que estar en su papel y luego, bueno, muchas veces yo incluso analizaba suéltala, dala, suéltala, suéltala, se encerraba tanto se le acercaba tanto el contrario que no le quedaba más remedio que hacer un pase en profundidad que ahí es donde no y lo que decía Luis efectivamente posiblemente por ese arrastre de partidos anteriores el equipo jugó muy bien acoplado estuvo muy bien trabajaron todos lo de Lucas es un espectáculo más el esfuerzo el trabajo que hacen ayuda de los laterales no tiene precio y tiene una condición física bestial sí, porque también se desmarca arriba por eso te digo es decir que aparte de ese trabajo no le ves en ningún momento flaquear es lógico que luego en los intentos de regal un chico que cuando le han dado la oportunidad sí, sí, aquí estoy yo deja la piel pero es cierto que quizás por esos nervios por esa intranquilidad todavía había esa precipitación que lamentas que yo muchas veces lo lamento en este caso estaba con mi hermano viendo el fútbol que yo habitualmente lo veo solo y no entendía como entrenando todos los días todos los días todos los días haciendo lo mismo haya tanta imprecisión a la hora de pasar pues quieras o no estos son los nervios la tensión la precipitación el acelerar porque yo el equipo así como en la primera parte lo vi más contenido en guardar la ropa en la segunda parte ofensivamente yo he visto al equipo que en ese último cuarto del campo ahí faltaba un poquito más de Amancio déjame que te diga alguna cosa te pregunto una cosa mejor dicho la ausencia de Cristiano que ha sido futbolista de élite y el estar con Benzema a un 50% que casi no debería de haber jugado también eso condiciona un poco al equipo el saber cuando decimos no encuentras pases claro porque no está el tipo que te está tirando todo el rato al que le ves siempre eso también creo que condiciona ¿no? Sí hombre el hecho inicialmente de tener la noticia de la baja de él yo creo que los jugadores en ese momento lo acusan se hacen más solidarios si acaso pero pierdes profundidad ¿no te ha sorprendido que a la hora de buscar un arreglo a ese estropicio de que no jugara Cristiano mantuviera Abel por la derecha y pusiera a Lucas Vázquez inicialmente por la derecha porque yo creo que por la izquierda por la izquierda porque cuando Lucas Vázquez yo creo que en la segunda parte basculó bastante más a la derecha y el Madrid mejoró ofensivamente no entiendo o sea esa es la única cosa no pero eso eso yo creo que en parte viene un poco porque por el último reflejo y el último reflejo lo tenemos en Vallecas donde Bale por la derecha ha hecho el partido que ha hecho ¿entiendes? entonces te demuestra que el chaval el chaval yo creo que yo estaba sobre excitado a lo mejor Bale el hecho de jugar en Inglaterra no está Cristiano quería hacer quería hacer más de lo que hizo una conducción más exagerada quería finalizar él posiblemente haya influido pero no por el hecho de jugar en la derecha porque la derecha es decir si yo mantengo esa posición es porque me has dejado el partido anterior me has dejado me has dejado tu actuación donde has levantado un partido ha levantado el partido yo no cuestiono que el juegue por la derecha que si juega por la derecha lo está haciendo muy bien y no tengo nada que decir lo único que digo es si no tienes en la izquierda Cristiano y vas a sacar a Lucas Vázquez que es mejor por la derecha a lo mejor desde entrada era mi duda hubiera tenido más sentido que hubiera dejado a Lucas en la derecha que es donde se desenvuelve más naturalmente y Abel hubiera pasado a la izquierda que es un lugar donde también lo va a hacer estupendamente bien porque Abel está rendiendo muy bien en la derecha pero él viene de la bandera posiblemente lo que dices lo que dices tiene lógica tiene lógica lo que pasa es que llegas llegas a la conclusión de que realmente te encuentras con un Lucas que lo pones del lateral derecho y te rinde lo pones de extremo y funciona lo pones en el medio campo y cumple es decir que pongas donde lo pongas te está dando te está dando positivo en todo lo pones en la izquierda y defiende a Navas y ayuda a Marcelo que a lo mejor es lo que le daba miedo bueno me ha dado una mañana Juan Pablo porque porque se está acordando a lo mejor coincides con él Luis porque se está acordando de la frase de Zidane no sé yo por mí cambiaba antes a Cristiano porque me gustaría que estuvieran los partidos importantes pero Sergio Valentín buenas tardes hola muy buenas tardes sabemos Sergio que le pasa a Cristiano Ronaldo hay algún tipo de pista desde los servicios médicos del Real Madrid claro claro que sabemos lo que le pasa a Cristiano Ronaldo el portugués ha pasado esta mañana pruebas médicas lo ha hecho en la clínica Ruber algo anormal un jugador del Real Madrid porque no es una clínica con la que tenga un acuerdo el Real Madrid esa es la primera sospecha de que a lo mejor no está todo bien en cuanto a los servicios médicos del Real Madrid y la relación con algunos jugadores y en cuanto a los resultados pues no son muy positivos la verdad son negativos según hemos podido saber Cristiano Ronaldo sufre una micro rotura es decir que hemos pasado de la sobrecarga inicial producida en el partido ante el Villarreal a una micro rotura de fibra lo que le impide seguramente estar en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League seguro el jugador es optimista de hecho ayer después de conocerse ya que no iba a ser ni titular ni suplente él decía que si hubiera sido una final habría jugado pero él sigue pensando que es optimista y que va a estar en el partido de vuelta pero en el club ya no pone la mano en el juego por la presencia de Cristiano Ronaldo en el partido de vuelta no lo tienen claro de hecho dicen que hasta el último día cuando evalúen el propio Ronaldo que dan en los servicios médicos su estado de forma no van a tomar una decisión hasta ese último día que va a ser el miércoles entre otras cosas porque podría derivar en una rotura ahora mismo es una micro rotura podría derivar en una rotura y hay que tener en cuenta que el 28 de mayo está la final de la Liga de Campeones y que bueno pues que no está en el mejor estado de forma Cristiano Ronaldo así que esa es la noticia micro rotura de fibras y Ronaldo lo más probable es que no juegue el partido de vueltas ante el Manchester City ¿Y de Benzema sabemos algo Sergio? De Benzema es un caso totalmente distinto en cuanto a Benzema sí que son más optimistas solo pudo jugar 45 minutos problemas en la cadera y le van a pasar pruebas médicas mañana o pasado mañana es de los dos tanto Ronaldo como Benzema no van a jugar este fin de semana ante la Real Sociedad de la Noeta es otra película vamos a ver que ha sucedido ante la Real Sociedad pero en cuanto a Benzema sí que son más optimistas bueno Sergio pues muchas gracias Juan Pablo desahógate así no me das a mi la tabarra hoy en el camino de vuelta bueno Luis pone a Pustocara que diciendo no sé vamos a ver yo voy a explicar lo que a mí me parece cuál es mi opinión con respecto a este asunto y entiendo que el sentido común nos hará adheridos a lo que voy a decir no empieces no empieces no empieces con el chantaje no no el sentido común el sentido común hará que Luis me apoyes en lo que voy a decir a mí me resulta incomprensible que no haya nadie en el Real Madrid que no haya acogido a Cristiano Ronaldo después de los últimos años recuerdo voy a empezar con antecedentes porque es una forma de entender mejor las cosas en el año 2014 el Real Madrid fue al final de la temporada jugándose dos títulos el primero la final de la Copa del Rey en Mestalla contra el Barça Cristiano Ronaldo que lo había jugado todo hasta ese momento sufría de una rotura también exactamente igual de igual forma fuimos a Mestalla ganamos la Copa del Rey con un gol de Gareth Bale sin Cristiano Ronaldo estaba estaban otros jugadores un gran partido por ejemplo aquel día Angel y María evidentemente también Gareth Bale llegó la final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid y Cristiano Ronaldo llegó como llegó dos años más tarde Cristiano Ronaldo o el año pasado sigue haciendo lo mismo dos años más tarde Cristiano Ronaldo sigue haciendo lo mismo que es jugar todos los partidos sin que nadie le diga absolutamente nada en el Real Madrid yo particularmente hoy estoy muy enfadado con Cristiano Ronaldo porque me parece increíble que un tipo inteligente como él no sea capaz de ver que él en su condición de su jugador y la proyección que tiene ya a nivel histórico porque él es un jugador histórico en el Real Madrid no sea capaz de ver que él está hecho para los grandes momentos o sea Cristiano Ronaldo no es un jugador que tenga que marcar que tenga que seguir en el terreno de juego cuando ya vamos ganando 3-0 al Granada y tal Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol que está hecho para los grandes momentos y tiene que llegar pleno de condiciones a final de temporada si no llega y no es la primera vez que le pasa es culpa de Cristiano pero Cristiano Ronaldo no sería Cristiano Ronaldo sin esa voracidad de querer ganar todo de jugar con los partidos y un mínimo inciso decir que es un futbolista que se ha cuidado siempre al 100% y que ha tenido en todo el tiempo que lleva el Real Madrid esto porque ahora te viene en muy mal momento porque esto se puede producir en un entrenamiento de Mancio lo sabe bien pero lo que dice Juan Pablo tiene razón para mí tiene toda la razón del mundo tiene la razón del mundo a mí me pone también encendido me pone encendido cuando un jugador te estás haciendo mayor de Mancio pero si es verdad porque los que hemos estado ahí en el terreno de juego sin tener la condición física que tiene él nos damos cuenta que el esfuerzo a lo largo de la temporada lo notas en las piernas no es que lo noten en la cabeza si, si la cabeza la cabeza te funciona lo que pasa que lo que vas a realizar a lo que tienes que desarrollar con los pies es lo suficiente tardío para que venga el contrario y te la robe y esto no, no, no es que claro yo hablo de mi equipo no hablo de un jugador yo quiero que mi equipo quede campeón no que mi equipo tenga un jugador que gana trofeos yo quiero que mi equipo quede campeón y me pone malo me pone malo que en esta recta final pase lo que apuntó Juan Pablo pues ya aprenderá si es que yo creo que la vida no, no pero está en ese momento en el que tiene que darse cuenta de que ya no tiene 28 o 27 eso es un entrenador Luis el entrenador es que con 4-0-3-0 el entrenador y eso es un ser humano yo te doy mi opinión ¿y cuál es? pues mi opinión no te la voy a dar ahora porque si no no vas a ir a la tienda Artifin Artifin y la opinión de Luis Herrero lo que hace por fútbol es un hombre de equipo no, un hombre de equipo no, es que tú me querías maltratar dándole 15 segundos necesito más tiempo pues yo haré ahora lo de Artifin porque Luis me maltrató a mí no tengo tiempo de contar las bondades por favor Juan Pablo no, se quedan 10 segundos 10 segundos enseguida lo contamos con calma pero será mejor, hombre aquí nadie quiere hablar de fútbol en radio pero si es el cartílago ese de cachalote el tiburón el tiburón parece obvio pero solo hay una manera de que nos sientan más cerca acercarnos por eso ahora Castellana Vagen en Isla de Java 1 es su concesionario de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid estamos más cerca de usted para que llegue más lejos con su Audi Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio a las 11 de la noche llega el primer palo con Juanma Rodríguez en Es Radio si estoy hecho un chaval ay acéptalo tus huesos y articulaciones ya no son los de antes se notan los años la vida sedentaria es hora de tomar Artifin con sulfato de glucosamina cartílago de tiburón y vitamina C que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones te sentirás mucho más ágil Artifin de venta en herbolarios para farmacias y en para farmacias mundo natural ES ES RADIO VENGAN PEQUEÑOS Y GRANDES que juega la Leti hoy ¿no? heredero está de un deprimido Luis tienes que animarlo ya pero es que ayer era no ayer para reconocer su miedo ¿sabes lo que decía? no va a estar ningún equipo español en la final oye métete con lo tuyo yo te dije que es la sensación que tenía ahora después de haber visto el partido de ayer uno va a ver seguro el Madrid sí sí sin duda me gusta eso Juan Pablo Artifin con todo dolor de corazón naturalmente esto ya todo el mundo lo sabe con todo dolor de corazón el dolor de corazón no se lo puede solucionar a Gonzalo pero el de la cadera sí no 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 el de la cadera sí por supuesto hay muchos cartílagos en el cuerpo en los lugares allí donde se juntan dos huesos entre medias hay un cartílago imaginaos la cantidad de cartílagos que tiene el cuerpo humano y allí donde uno menos lo espera en la falange del dedo meñique no me interrumpas Luis no me interrumpas pero por qué te vas a la versión extendida Juan Pablo desde el dedo meñique hasta los dedos del pie hasta la cadera etcétera y ya qué coño viene lo de la falange ahora el organismo de la memoria histórica nos va a anular Carmen el Artifin por favor no te metas en líos chondroitinsulfato glucosamina cartílago de tiburón de tiburón herrero del cartílago de tiburón vitamina C claro que sí todo esto tiene Artifin se compra en farmacias herbolarios y en la parafarmacia Mundo Natural punto lo de la cadera de Karina a lo mejor lo resuelve Artifin lo de otro de Cristiano no nos dice Sergio Valentín la noticia de hoy que según la información médica probablemente se pierda el partido de vuelta perdóname es que según parece el Madrid sabía que Cristiano tenía una rotura desde el viernes y lo han ocultado y de hecho salió Zidane en rueda de prensa diciendo que tanto Benzema como él estaban al 100% bueno bien tampoco vas a dar la directiva que pues eso se lo tendré que preguntar luego a Sergio pero yo lo he escuchado por otros medios lo que he leído hoy es que él no se encuentra culpable de esta situación como dando explicaciones pues mira de que nos decía Sergio Valentín que se ha ido a la clínica Ruber que es un hospital que no tiene nada que ver con los servicios médicos lo ha dicho así como así pero es bastante grave lo ha soltado pero bueno Luis tu opinión porque Juan Pablo y Amancio coinciden en estar enfadados no pero yo comprendo que están enfadados lo que pasa es que si yo fuera entrenador de Real Madrid y tuviera que relacionarme con seres humanos pues trataría de individualizar el trato con cada ser humano que cada uno es hijo de su padre y de su madre y aquí no hay clones entonces ¿cuál es la particularidad de Cristiano? pues que es un tipo muy importante pero que tienes que comprar al ser humano en su integridad entonces dices lo siento si él no entiende que lo vayas a sentar y lo vas a cabrear y lo vas a frustrar o lo vas a tener tal a lo mejor es el remedio que la enfermedad y eso nos lo ha demostrado muchas veces la vida por lo tanto yo creo que Cristiano que no es tonto y que quiere rendir como si tuviera 27 o 28 años y no los tiene tendrá que irse dando cuenta de que efectivamente eso que tú decías y que no responde a Cristiano Cristiano el cristiano de trayectoria deportiva no es el cristiano de los grandes siempre disputando la bota de oro y el que está en el balón de oro etcétera déjame que termine entonces tú ahora tienes que convencer a ese ser humano provocando el menor daño posible en el vestuario de que ese Cristiano Ronaldo desgraciadamente ya no puede seguir existiendo porque hay una ley inexorable que es la ley física que hace que las personas se envejezcan y que por lo tanto se vuelvan más vulnerables a las lesiones que ya no puedan aguantar que se le cansen los pies antes etcétera y eso lo tiene que asumir y yo creo quiero pensar porque estoy positivo que él habrá aprendido la lección y que empezará a tomar nota de que estas cosas ahora cambian su esquema mental pero Luis Luis tiene que tomar nota tiene que tomar nota tiene que entender tiene que comprender pero bueno es que esto viene arrastrándose como apuntó Juan Pablo desde el 2013 2014 y yo estoy contigo en que para no crear un problema en el vestuario es que no es lo mismo decirle dar la alineación y no poner a Jesús no es lo mismo dar una alineación y no poner a Carvajal ¿entiendes? no es lo mismo doy por hecho de que si voy a darle descanso a Cristiano me tengo que reunir con él le tengo que decir lo que pienso lo que es conveniente y lo que es positivo para él es decir eso es lo que lo que realmente se debe hacer con este tipo de jugador que quiere jugarlo todo pero que ha demostrado que ha demostrado que en la recta final de los campeonatos siempre nos encontramos con un Cristiano mermado y yo creo que lo han hecho yo creo cuando el otro día dicen en rueda de prensa después del partido de Vallecas que él se va el de Vallecas no ¿en qué partido se va en el de Vallecas? en Villarreal sale en rueda de prensa Zidane y dice que él lo hubiera sacado que está mandándole un mensaje a Zidane diciendo si estás jugando perdón a Ronaldo le está diciendo si estás jugando si te empeñas en jugar no es porque yo quiera que juegues porque yo te hubiera quitado antes y ahora estas circunstancias que le pueden privar de una semifinal que el primero que va a estar muy fastidiado claro fijaros hasta hace dos semanas Cristiano iba a ser el pichichi de la liga desde esta barbaridad goleadora de Luis Suárez en los dos últimos partidos ya probablemente no va a ser el pichichi sobre todo si no juega él va a estar muy fastidiado dices es vanidad es no sé lo que es pero forma parte de Cristiano Ronaldo así lo han parido y así hay que aceptarle sí pero también es verdad Luis que a nadie le gusta que le cambien yo no conozco un solo jugador que quiera que le cambien todos los jugadores quieren jugarlo tú lo sabes a nadie le gusta que le quiten de un campo pero si sabes que vas ganando 4-0 el público te va a aplaudir porque has metido 3 sabes que te están cambiando responsabilidad del entrenador eso para mí es que velar por el bien de sus jugadores y del conjunto del equipo cuando sabes que eso te va a perjudicar yo no tengo mejores argumentos si no estoy convencido no tengo mejores argumentos pero ese discurso es un discurso que también es un poco duro a ver qué dice no 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 el sentido no es verdad es que el sentido es que manda más que el entrenador evidentemente todos sabemos lo que pasa con un Madrid con el cristiano triste tú puedes decir hay mucha dependencia lo que te dé la gana también es verdad que para lo bueno lo utilizan porque me parece que fue el propio ciudadano o no no fue el propio ciudadano creo que fue Pepe o algún jugador cuando le hicieron una entrevista ya después del partido y le preguntaban por ausencia de cristiano decía que había estado en el vestuario y que había estado animando el espíritu de cristiano o sea que es para lo bueno y para lo malo el espíritu de repente se transmite de una manera muy osmótica y muy difícil de concretar para lo bueno insisto y para lo malo y cuando ha habido un cristiano triste un cristiano deprimido un cristiano cabreado etcétera el Madrid el Madrid nuestro equipo ha jugado mucho peor y ha tenido problemas o sea que todo eso hay que valorarlo y luego el trato con las personas es muy complicado ahora lo que tenemos que asumir ya es que si es micro rotura no juegan ya te lo digo yo la semifinal y dos partidos de liga he leído antes de entrar aquí que le iban a tratar con células madre o no sé qué o sea si es micro rotura pero está diagnosticada desde hace dos o tres semanas no pero es que el partido con el Villarreal hace diez días no claro vamos a ver si el Real Madrid si el Real Madrid si el Real Madrid si el Real Madrid ojo si es verdad que el Real Madrid sabía desde el viernes que había micro rotura y lo ha querido ocultar para no darle alas al Manchester City o por lo que sea es que no ha estado forzando en estos días es decir que no forzó el fin de semana que no forzó el lunes que el martes tampoco forzó dos semanas es muy justito bueno vamos a ver Luis dibuja a mi modo de ver con un trazo bastante grueso un panorama descriptivo de lo que es Cristiano Ronaldo todos le conocemos es verdad es cierto todos conocemos lo que es Cristiano Ronaldo pero te podrías saber ahora del trazo grueso no no venía a cuenta tenemos a David y no está esperando Luis y no me quedo a gusto claro entonces yo creo que Cristiano Ronaldo es cierto es como es pero yo creo también en la figura en la figura no olvidemos que son chavales los jugadores de fútbol o sea y todos necesitamos en esta vida la figura de alguien que te moldee para hacerte mejor que te haga partícipe de tus tanto tus fortalezas como de tus debilidades y creo que eso le ha faltado a Cristiano Ronaldo pues no sé si alguien ha tenido agallas o no te voy a contar una cosa que viene a cuenta no es por cortarte es porque me gusta pero viene a cuenta y además es que sé que a la persona a la que va dirigida le va a gustar yo cuando era joven que me gustaba mucho el fútbol vamos rectifico me gustaba mucho el Madrid antes de que me cortes tenía un ídolo un ídolo que me volvía loco y claro ese ídolo pues no era eterno de tal manera que se iba haciendo mayor ¿llevaba el 8 a la espalda? bueno llevó varios pero el 8 lo llevó durante una larga temporada y el Madrid era tan importante en el Madrid que los propios directivos del Madrid creyeron que ese ídolo no iba a ser capaz de aguantar la suplencia y el banquillo y entonces se produjo una despedida absolutamente inadecuada desde mi punto de vista de lo que había supuesto ese jugador para el Madrid y la propia entidad del Madrid es decir que era tan importante que decir bueno no no podemos hacerle ese trato a las personas a veces no terminas de conocerlas y luego yo sé que esa persona hubiera aceptado perfectamente haber estado una temporada más jugando menos dosificándose estando en el banquillo etc lo dices de oídas o porque también conoces la historia Amancio sí más o menos más o menos más o menos sí un espejo antes de ir al Atleti que ya veo que tienes ganas Dieter no es que tienes utilízalo bien Juan Pablo pero tienes a la vice esperando podemos mirar al año 2014 claro de ti lo entiendo pero si hablaréis mañana de la Atleti claro pero de ti lo entiendo de Juan Pablo me extraño un poco más pero si están cagados los del Atleti ¿por qué les vas a hacer sufrir? pobre gozado heredero de lo que ha sido Cristiano Ronaldo y podemos irnos al año 2014 etc vamos a pensar en este tramo final de la temporada no debe forzar Cristiano Ronaldo para llegar al partido ya lo sabe él ya lo sabe él yo no sé si lo sabe yo dudo de que lo sepa porque aún así me temo que cuando dicen que le van a tratar con células madres en vez de dejarle que descanse tranquilo y que llegue a la final de la Champions pleno de condiciones lo mejor cuando tienes una micro rotura es bien perfecto pero yo como eso ya lo doy por hecho Amancio una última pregunta antes de que hablamos porque parece inevitable y la hago en serio comparativamente ¿qué es más letal? ¿para el City perder a Silva o para el Madrid perder a Cristiano? para el City perder a Silva sin lugar a dudas es el único que crea algo de juego en ese equipo la comparación no tiene hombre bueno hay equipos es que el Madrid tiene más soluciones es que el City bueno el creador de juegos solo tiene a Silva entre esas soluciones parece que no está ni James ni Isco porque ayer sin Cristiano y sin Benzema Isco juega un minuto es que yo no lo hubiera entendido que hubiera jugado y James no juega nada con lo cual Zidane es que ya no cuenta con ello es que tú ahora quitas a Lucas Vázquez no 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 los va a poner eso Sebastián que no los hace ni para ni calentar y hace bien o sea James James que se metía tanto con Benítez mira en eso el Madrid hay que reconocer que Zidane tendrá algo porque James que se metía con Benítez y montaba la que montaban en Colombia porque en vez de jugar 90 jugaba 60 ahora que no juega vamos ni siquiera sale a calentar aquí no se queja nadie con lo cual eso es autóritas o sea como te vas a quejar si el rendimiento del equipo te está diciendo que estás jugando mejor sin ti que contigo oye pues mira quejándote mira como se quejaron y el rendimiento sin ellos era bueno y los puso Benítez contra el Barça es más discutible que o es más difícil de entender aunque a mí me parece una buena opción no la estoy criticando que si se lesionan delantero centro saques a Gesé lo que no es criticable bajo ningún concepto es que tengas que cubrir una banda y no saques a Lucas Vázquez no no si Lucas se lo ha ganado a mí me extraño ayer que Isco no saliera antes porque vi que los jugadores del Madrid habían hecho un esfuerzo de físico importante y estaba no le he convencido por cierto me dice un oyente aquí a través de Twitter a nuestra cuenta arroba futbol de radio además me adjuntan un gráfico y me dice Chema me dice para Herrero Kroos ayer 99% de acierto en pase y segundo del Madrid que más kilómetros corrió y fue por la crítica yo no digo que no corra he dicho que estaba defensivamente estupendamente bien lo que pasa es que parece que no fue capaz de organizar el ataque del Madrid es lo que he dicho a ver David Vinuesa buenas tardes hola Dieter que tal buenas tardes bueno en primer lugar decir que se ha confirmado que le han caído tres partidos de sanción al Cholo Simeone por lo del balón que tú denunciaste en Libertad Digital ¿no? si lo adelantábamos en Libertad Digital y en el primer palo esta misma semana el lunes el Atlético de Madrid va a recurrir cosa que no se esperaba porque esa sanción le puede recaer al delegado a Carlos Peña pero el Atlético de Madrid por supuesto va a intentar que eso no sea así es decir no van a pasarle por así decirle esta papeleta al pobre delegado que no tuvo culpa absolutamente de nada pero bueno el Atlético intentará contar con el Cholo ¿qué más le da al pobre delegado como dice David? cargar con el muerto ¿y qué más le da a Simeone? que le ha echado ya la culpa a un niño ¿pero qué sentido de la justicia ha tenido nosotros? heredero está un nubilado la justicia es dar a cada uno lo suyo la justicia es dar a cada uno lo suyo solo le corresponde lo que le corresponde buscar residuos legales y otra cosa es mentir eso sí pero hombre por Dios tú puedes beneficiar todo lo que es la defensa vamos a ver de los investigados pues dice ahora anda que no mienten te recuerdo que te metes con Rita Maestre por haberlo hecho David pero el Cholo Simeone hoy sí puede estar en el partido porque Champions ¿qué planes tiene? bueno lo mismo tiene solo una duda en principio tiene 12 definido porque Giannis Carrasco ha entrado a la convocatoria pero tiene problemas en un tobillo después del otro día en este partido ante la Málaga que ha ganado el Atlético de Madrid en el Calderón y duda en ver quiénes van a ser los dos centrales no está Godín Jiménez Xavi y Lucas son las dos opciones las tres opciones yo creo que va a apostar por Lucas y por Jiménez o parece que es la pista que ha dado el Cholo Simeone y el resto lo habitual Gaby y Augusto van a estar en el centro de campo con Coque y Saúl más pegados a las bandas y arriba Antoine Griezmann y Fernando Torres o Blanquín en portería Juan Fran y Felipe en bandas es decir el Atlético de Madrid tiene pocas piezas que tocar sobre todo teniendo en cuenta que no está sin que Carrasco está tocado oye y del Bayern de Múnich se sabe algo porque hemos visto Juan Pablo y yo unas imágenes de Pep Guardiola que nada es casual que ha entrenado en Vallecas en el campo del Rayo Vallecano en Vallecas pero que se ha ido al campo del Calderón y se estaban pendientes del césped para quejarse también del césped como Xavi Hernández del césped de Calderón en otro tiempo David bueno ayer estuvieron un rato los ayudantes de Pep Guardiola el propio Pep Guardiola que hablaba con Caminero en el terreno de juego en el césped del Vicente Calderón y estuvieron incluso midiendo todo lo que era el césped yo vi el césped ayer no es un tapete ya te lo puedo asegurar pero eso es casual o es también un resquicio de la justicia de los de heredero no no es una maniobra que no es la primera vez que el Atlético de Madrid lo hacen ni otro equipo es decir ellos saben que el césped rápido para el equipo de Guardiola no es conveniente para los intereses del Atlético de Madrid juega sus cartas de hecho el Atlético entrenó en el Cerro del Espino porque entienden que el césped tampoco está para entrenar dos equipos porque tampoco sabía muy bien si el Bayern lo iba a hacer pero ayer le soltó un dardo el Cholo Simena Guardiola si se queja del césped que hubiera venido a verlo y hubiera entrenado aquí para acostumbrarse a él eso lo dijo en sala de prensa bueno y del Bayern alguna novedad en el once que sepáis no va a estar Robén es una baja importante y vamos a ver la duda está en Boateng que lleva prácticamente tres meses más de tres meses sin jugar pero es un hombre muy importante pero yo según lo que vi ayer y lo que me contaron también porque hablé con compañeros alemanes ven con miedo a Guardiola es decir con respeto al Atlético de Madrid no se prevé un Bayern de Múnich que salga al ataque y mucho menos en el partido de ida y puede ser un partido la verdad es que feo luego tácticamente los dos tienen mucho que defender sobre todo al Atlético de Madrid y en casa pero no vamos a ver un partido con una locura sabes que tu hermano del ala infernal Junior Gonzalo da por eliminado al Atlético de Madrid ¿qué resultado das tú para este partido David? yo tengo la sensación de que un 1-0 no sería mal resultado ni mucho menos no te he dicho el que quieres digo ¿qué resultado? 1-0 creo que el Atlético va a mantener la portería a cero que puede aprovechar que el Bayern no va a ser tan valiente porque es el partido de ida y a la contra con Torres enchufado y con Antoine Griezmann un 1-0 no es ni mucho menos descartable ala te dejo con los alemanes tomando cervezas David un abrazo venga un abrazo hasta luego ¿qué resultado ves tú herrero? ¿lo vas a ver? bueno todo lo que pueda te vamos a poner la tele grande no la grande no que despista mucho a los contretulios no te preocupes que yo ya tengo mi sistema hay que buscar una pequeñita para Luis si la tiene la tiene ahí entonces busca el ángulo en el que los contretulios tienen que girar más el cuello y es la tele que pone ¿el resultado? ¿qué crees tú que puede suceder? yo creo que puede ser perfectamente un empate a uno por ejemplo yo es un partido no voy a entrar en el resultado pero es un partido muy interesante de ver aunque puede ser un tostón puede ser un tostón porque pues a lo mejor más no creo lo que pasa que el Bayern Múnich lo tiene tan claro yo creo que tiene algunos jugadores distintos por ejemplo Douglas Costa arriba tiene más dinamita es que para mí yo la idea es cómo va a jugar pero no sé qué Bayern me voy a encontrar es que el Bayern tampoco no lo sé no es que el Bayern tiene una plantilla que te puede hacer un partido magnífico y sentenciar la eliminatoria o jugar la que jugó contra el Benfica que dejó muchas dudas pero Amancio Amancio necesito que a tu hermano atlético me animes un poco mírale qué cara tiene no yo le pregunté antes además al micrófono abierto en vez de que estaba le pregunté si querían que eliminaran a Madrid y dijo que sí sí pero eso es manzado yo en todo eso no sé qué tiene de eso no me hace la pregunta quién quieres que gane y yo te digo por un lado ya ves y por el otro qué quieres que te diga pero qué resultado cualquiera que pierda la leti de verdad que yo hace tiempo que no veía de tanto bajón a los atleticos que no es bajón pero prefiero prefiero ir a pero qué quiere decir que tienen que a ver que tienen un canguele que no se lo creen ellos están muy ellos están muy ejercitados en esto del lloro saben cómo llorar saben cómo llorar perfectamente saben cómo dosificar la lágrima prefiero ir así y luego llevarme una alegría que no envalentonar como vais vosotros habitualmente y daros el leñazo lo que nos ocurre si no fuera si no fuera el mismo Gonzalo Heredero que dijo que iban a eliminar seguro al Barcelona que cuando le tocó el Madrid en la final de la Champions dijo que aquello era jauja bueno te dejo un segundo porque tengo una última hora Sergio Valentín buenas tardes de nuevo hola buenas que última hora tenemos creo que es importante sí porque indagando sobre la lesión de Cristiano Ronaldo según podemos confirmar en el radio a Ronaldo ahora mismo hay dos diagnósticos sobre su lesión y dos diagnósticos distintos ¿vale? ayer en Manchester el club le hizo una resonancia y le detectaron dos sobrecargas una en el sueldo y otra en el femoral hoy en Madrid Cristiano Ronaldo por su cuenta repito por su cuenta ha acudido al centro Ruber es competencia de Sanitas con quien tiene acuerdo el Real Madrid eso ya lo analizáis como queráis y en esta clínica en Ruber le han detectado como hemos dicho una micro rotura eso es lo que le han detectado en la clínica Ruber pero no por parte de los médicos del Real Madrid que como digo ayer en Manchester le diagnosticaron dos sobrecargas una en el solio y otra en el femoral se está tratando desde hace ya bastante tiempo con Joaquín Juan perdón perdón que eso último que decías de Joaquín Juan se está tratando Cristiano Ronaldo con Joaquín Juan que es fisioterapeuta entre otros de Pau Gasol que no trabaja para el Real Madrid y por recomendación de él de Joaquín Juan se ha ido a la clínica Ruber para tratarse con el doctor Domingo Delgado que es el que le ha detectado la micro rotura bueno pues eso nos despeja una duda y es que entonces no es verdad que el Madrid supiera que tiene una micro rotura desde el viernes o desde si hasta ayer en Madrid estaba hablando de sobrecargas hablando de sobrecargas no pasa nada a lo mejor es la distancia que yo necesito pero como se detecta como se detecta la lesión con una resonancia y la resonancia de un país o de un hospital a otro dice será una micro rotura tan pequeñita que puede un médico te cura dos entran dudas tres muertes seguras cada uno cada uno te dice una cosa pero la resonancia está ahí es decir la fotografía no puedo decir que no soy yo pero la micro rotura se ha podido producir está borrosa si está borrosa uno la ve y el otro no la ve es que en una foto te ve más guapo que en otra escucharme pueden ser las dos cosas podía tener una sobrecarga él ha forzado un poquitín por estar y se ha producido ayer se dijo que tenía una sobrecarga en el soleo y una micro rotura en el mi te han cortado mi fe es tan absolutamente incólume que con cristiano o sin cristiano yo ya os dije el otro día y por eso me voy a encarar ahora con Amaro Amaro mírame a los ojos lo siento no vas a hablar del sorteo hombre no cagas la pardiz cuidado no cojas la pardiz antes de matarla que se está creciendo antes de matarla y luego tú ya me has entendido estoy viendo el de mi derecha que se está cayendo como sabe todo lo contrario que le va a caer bueno yo ya tengo hotel y avión y solo me falta tener abono pero me los estás iba a decir jodiendo si no no ha sido muy bien que hoy no le hayas insultado estuvo muy feo Luis el que hombre lo que dijiste de Amaro que tú te creas que no se le va a decir a la cara bueno que te agradezco que no le hayas insultado el ladrón que todos son de su condición pero vamos que ahora que lo tienes delante bueno Juan Pablo que vas a conseguir que le insultes sigue forzándolo recuérdame donde se va a ver el partido de hoy anda el partido de hoy se ve en Movistar Televisión es uno de esos partidos o en el cagódromo de Gonzalo Herrera dale con el cagódromo este canal hoy te lo has ganado que no que te está pintando una raya rojiblanca eres indigno de esa afición tan valiosa pero quiero venir mañana aquí pero una cosa es el respeto y otra cosa estás un poco gindamero estás gindamero que hemos traído para que animaras a la audiencia atlética que tenemos está deprimido y está yo comprendo que ir crecido contra la Roma el Bosburgo y el City es muy sencillo está preocupado esa preocupación lo tiene hundido está hundido pero en otros momentos su preocupación tornaba en euforia es más en casa va a ver el partido de pie estamos en tiempo de patrocinar lo puedo terminar ¿cómo va a ver el partido de pie? ¿en qué televisión? en Movistar Televisión el cine las series las champions todo absolutamente todo en esta plataforma de televisión que nos tiene absolutamente enamorados Juego de Tronos empezó ya la semana pasada empezó ahora si empezó la semana pasada a ver si damos si viene Luis Conojeras después de haber visto a las 3 de la mañana del lunes Juego de Tronos claro que sí domingo al lunes bueno todo ahora ya ha empezado en Movistar Televisión que es la televisión como nunca antes la habías visto a ver si le puedes dar algo de la tienda de Libertad Digital sin que te interrumpan tanto Juan Pablo un chupete un chupete venga un chupete creo que no tenemos chupetes en la tienda bueno en realidad el chupete que prometió Luis hace 16 años a un chaval que nos han dicho que va a camino ya de licenciarse era el chupete de Cristiano Ronaldo no sé si ese en concreto lo tenemos pero a lo mejor el hijo de ese chaval puede tener un chupete vamos a ver en la tienda de Libertad Digital hay muchísimas cosas para bebés mira pues mira hay chupetes sí mira pero bueno es que la tienda de Libertad Digital te ofrece unas chupetes de Disney un paquete de chupetes de silicona Mickey libres de BPA medidas de yo dije un chupete del Real Madrid bueno pero es que también dijiste que si le ibas a dar hace 6 años no pero como voy a cumplir mi promesa si no hay existencia que jeta ay señor que duro bueno en la tienda de Libertad Digital 902-071-700 como ustedes han visto hay también chupetes así que si no está en la tienda de Libertad Digital es que no existe Herrerone la semana que viene vienes el miércoles y todavía no sabremos el resultado del partido del Madrid a ti Amancio te esperamos el jueves sí señor porque no venga ya el jueves porque has dicho que no querías venir yo quiero venir con los mayores bien el próximo jueves vendremos y el Madrid habrá pasado sin ninguna duda Amancio yo lo traduzco sin ninguna duda correcto ahora es la tarde de radio fútbol es radio con